Hola a todos, bienvenidos a Airoin, volvemos con una quick review en este caso de este pequeño auricular bluetooth de Xiaomi, está claro que muchos estaréis pensando que es una copia barata de los Airpods y si, está claro que es una copia barata de los Airpods. ¿Cuáles son las diferencias entre este auricular de Xiaomi y los Airpods? Hay unas cuantas, primero es que en vez de costar ciento y pico euros como cuestan los Airpods, cuesta entre 20 y 25 euros, la segunda es que no tenemos ningún problema para emparejarlo con cualquier dispositivo que emita en bluetooth, la tercera es que solo se trata de un auricular, no tenemos una pareja y la cuarta es que la base de carga no es tan bonita como es la de los Airpods, evidentemente hay una quinta que viene relacionada con el sonido y es que este Xiaomi bluetooth, no sé exactamente como se llama porque tiene muchos nombres, no suena tan bien como los Airpods, está claro que el precio va relacionado también muchas veces o casi siempre con la calidad del producto. En este caso nosotros hemos comprado este auricular de Xiaomi en Banggood, os dejo un enlace en la descripción para que podáis hacerlo en vista, es una tienda china que nosotros estamos trabajando mucho con ella y lo cierto es que nos funciona muy bien, está bastante barato respecto a otras tiendas y además el envío suele ser mucho más rápido que en otras tiendas por lo que nosotros hemos podido ver sobre todo con la compra de este producto. ¿Cuáles son las claves de este auricular de Xiaomi? Bueno, lo primero es que se trata de un dispositivo ligero, lo suficientemente cómodo, aunque no es el auricular más cómodo del mundo y que tiene un precio bastante razonable, estamos hablando de 20-25€ que es algo que está muy por debajo de otras soluciones similares. Está claro que el sonido con este precio no puede ser buenísimo y está claro que no lo es, funciona bien. De hecho si queréis buscar algo parecido os dejo también un enlace a un análisis que hicimos hace unos cuantos meses de una solución de Sudio, una marca sueca que lo cierto es que tiene un sonido muchísimo mejor que este y una autonomía bastante mejor que este. El otro punto también es eso, la autonomía, al final yo hago tralitos cortos de 10-15-20 minutos andando, me dura más de una semana, también es cierto que a veces lo pongo en la base de carga cuando lo guardo en la mochila, con lo cual se carga. La base de carga también tiene una autonomía más o menos que yo creo que anda sobre el mes de uso para el tipo de uso que hago yo. Lo bueno que tiene el dispositivo es que lo puedes cargar casi como quieras, no necesitas la base de carga para cargarlo, no necesitas ningún tipo de cable específico ni ningún tipo de adaptador específico, es que va con micro USB tipo B, es algo muy cómodo, mi smartphone a día de hoy es micro USB tipo B, con lo cual puedo cargar la base de carga, puedo cargar el auricular o puedo cargar la base de carga y el auricular a la vez con el mismo cable con el que cargo mi smartphone. Así que para mí en ese sentido es muy cómodo. No todo puede ser bueno y evidentemente también tiene algunos puntos negativos. Aquellos que busquéis un dispositivo para por ejemplo salir a correr durante una hora, para ir al gimnasio durante una hora, está claro que esta no va a ser vuestra opción. Es una opción que para aquellos usuarios que anden por ciudad, que necesiten estar atentos a posibles coches, bicicletas, otros peatones, cualquier cosa que pueda pasar a su alrededor con un solo auricular va lo suficientemente cómodo, si además orientado a escuchar un poco de música o hablar por teléfono es muy cómodo, no vas a tener ningún tipo de problema, pero para otros usos, para deporte, para escuchar música con cierta calidad, este dispositivo no está pensado para ti. Cuesta 20-25€ si hay soluciones que cuestan 4-5-6-8 veces más, está claro que es por alguna razón, no porque los demás quieran hacerlo más caro, sino porque hay diferentes condiciones de fabricación. En mi uso es prácticamente perfecto, para otros usuarios que necesiten algo más, seguramente este auricular de Xiaomi no sea suficiente. Hasta aquí nuestro repaso, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!